La vida es un viaje en una estación Saca tus memorias de esa prisión Sé que hay bonitos recuerdos, pero no es de cuerdos Tienes recuerdos por obsesión El tiempo aquí es como el pantalón de un niñito Bien cortico y repleto de caca Empaca tus sentimientos y llévalos en un bolsito Hasta que el tiempo te diga dónde se sacan La vida es un viaje en una estación Saca tus memorias de esa prisión Tu vida es una película que ahorita es que comienza Así que luce cámara y acción Hace rato que no nos veíamos Mucho ha pasado desde aquella velada Sin embargo te esperaba aunque sin ansias Porque sé que en la nostalgia llegas y no dices nada Te metes en mi cama, en mi cerebro indagas Hasta que no puedo ya ignorarte Haga lo que haga, ha pasado mucho tiempo Señora inspiración, musa dueña de mis buenos sentimientos La invito a tomarse uno Fumarse un cigarrillo Como niños que juegan a ser maduros Y como un conguro Limpiar la rabia de mi pecho Con palabras que al rimarlas me hacen sentir satisfecho Al menos por un ratico Hasta que me despierta en esa realidad De la cual soy convicto Como las rutinas, como las doctrinas Como tantas cosas que me hacen pensar que estoy en ruinas Nacer, crecer, reproducirse, morir Pues estar vivo no es precisamente igual a vivir Estoy enloqueciendo, hay tanto que quisiera no haber descubierto Siento que soy un muerto que vive encubierto Cada vez mis canciones son más complicadas Porque yo a veces me complico por nada Mi mente es mi peor enemiga Me dijo te diré lo que es mentira Sin pensar el daño que me haría Vivimos entrenando para hacer dinero Estudiando, cosas que a veces ni siquiera queremos Esculpiendo nuestros cuerpos Para estar buenas y buenos Pues sabemos que para ver corazones todos son ciegos El orgullo y el ego Hablando de felicidad Sin ni siquiera saber que queremos Todos quieren la gema más buena Camioneta nueva Pero y la felicidad que Como dice el tema Al menos que a veces me cansa luchar Y quisiera dormir Para jamás despertar Pero recuerdo esos momentos Que varias veces me dieron aliento Y que me hacen agradecer cuando despierto La vida es un barco, un tren, un avión Que no se detienen La vida no es una estación Gracias por enseñarme lo que debo mejorar Y saber que no a todo el mundo se debe pedir perdón El mundo da más vueltas que un trompo borracho Y los que están arriba En dos se pueden ir pa' abajo Cuando yo me muera Lancen un lápiz en la caja de madera Y no dejen pasar lo que en vida no quieran Nah, sírvete otro querida Porque siento que tengo un perro dentro del pecho todavía Arrancando cables Orinándose en las vías Que conecto en la circulación con mi psicología Como he vivido mi vida Traté bien a varias putas Y traté mal a quienes me querían He consumido drogas solo por aparentar Hasta que supo la definición de lo que es ser real A veces bien y a veces mal Pero si de algo estoy seguro Es que nunca a mí me podrán enviar Para zonas donde los hipócritas Deban pagar sus tormentos Porque digo la verdad hasta cuando miento Y si miento es porque ignoro Por hablar sin pensar Pero nunca por querer cuadrar con todo Porque no soy monedita de oro Me enseñaron a ser sincero Para que me crean cuando salga el globo Tengo un trobo de lágrimas casi vacío Y experiencias tengo pa' llenar un río Pasado, pisado A lo hecho pecho, pa'lante, pa' allá Y pa' atrás ni pa' saludar a los míos El rap es una porquería Cuando dejas de ser arte Por eso el parte Odio que me digan rapero Yo soy Tyrone Hey, que hay hay cancerrero Apasionado chamo Que hace poesía a los sinceros Hay muchos que les cuesta probar mi trabajo Porque son tan simples Que no entienden un carajo Este tema es pa' escuchar los borrachos Viendo al piso y en silencio Como recién regañado un muchacho Me preguntan cómo escribes esas cosas Mira hermano Mi día a día no es color de rosa Así como beso y le hago el amor a las hermosas Tengo versos Que viven tocándose con mis prosas Como moneda en alta mano Agujan un alto bajar Verde y la tranquilidad Por tanto pensar Hay temas míos Hechos para que me eduquen Para cuando esté en tarima Me aconsejen de retruques Piensa bien cuando con una idea De encuque No vaya a ser que esté defendiendo Falsos y te estuques Luces, cámaras y acción Así en la vida es zen Tragedia, comedia y ficción La vida es un viaje No una estación Saca tus memorias De esa prisión Sé que hay bonitos recuerdos Pero no es de cuerdos Tienes recuerdos por obsesión El tiempo aquí es como el pantalón de un niñito Bien cortico y repleto de caca Empaca tus sentimientos y llévalos en un bolsito Hasta que el tiempo te diga dónde se sacan La vida es un viaje en una estación Saca tu memoria de esa prisión Tu vida es una película que ahorita es que comienza Así que luce cámara y acción Es triste pero es cierto Conocemos a las personas Cuando por últimas veces las vemos Unas porque hacen falta cuando se nos fueron Y otras que se alejan Cuando en alguna desgracia caemos Pero borrón y cuenta nueva La vida es una sola Y siempre saldrá el sol después que llueva Lástima que hay cosas que de la mente no salen Y que te obligan a no ver igual A los que creían que valen Pero dale Que nadie va a esperar por ti El mundo no se va a parar Porque tú te sientas así A veces caminamos como si dos manos Por los lados de la cara Taparan lo que tienes al lado Quién sabe y alguien nos ve igual Como aquí vemos hormiguitas Que se están riendo al ver lo mal que actuamos Hermano la tierra es un grano O quizás medio grano De algún desierto en donde habitamos Reímos y lloramos Caemos, nos levantamos Disfrutamos lo bueno Aprendemos de lo malo Los obstáculos son Una piñata que hay que darle palo Aunque tengamos los ojitos Re que te he vendado Y yo te entiendo porque también lo he vivido El mundo está lleno de gente Que camina sin sentido Se te hace duro pensar Que existe otro ser vivo Que valga la pena Entregarle tus latidos Ya sea para procrear o hacer amigos Pero si a ver vamos Nos vamos tal cual como nacimos Solitarios Sin joyas ni vestidos A veces enfermos Sin poder recordar lo vivido Mientras me escuchas Hay gente haciendo el amor Gente haciendo guerra Gente agonizando a lo mejor Gente haciéndose preguntas Y dándose golpes de pecho Por gente que simplemente No le duele lo que ha hecho Imparable es solo el tiempo Como el agua derramada Como cicatriz de una apuñalada Los finales son un bingo Pero deja de pensar Que el destino es como en los cuentos de hadas Trata de salvar lo que valga la pena Y bótalo que ya no sirva Bótalo aunque te duela Preocúpate por ti Y disfruta plenamente mientras puedas Porque lo único seguro es que te mueras La vida es un viaje en una estación Saca tus memorias de esa prisión Sé que hay bonitos recuerdos Pero no es de cuerdos Tienes recuerdos por obsesión El tiempo aquí es como el pantalón de un niñito Bien cortico y repleto de caca Empaca tus sentimientos y llévalos en un bolsito Hasta que el tiempo te diga dónde se sacan La vida es un viaje en una estación Saca tus memorias de esa prisión Tu vida es una película que ahorita es que comienza Así que luce cámara y acción La vida es una película que ahorita es un viaje en 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 un viaje Gracias por ver el video.